Don Rubén es la persona con mayor edad en la localidad de Labrador, en San Mateo de Alajuela. 97 años. De ahí el respeto y cariño que le tiene toda la comunidad, ya que fueron sus abuelos, sus padres y amigos quienes pusieron de pie este pueblo, que ama hasta las entrañas. En aquellos tiempos aquí llamaban los chinas. ¿Los qué? Los chinas, los chinas. Era que había mucho palo de chinas. Sí, entonces, hasta ahí ya cuando llegó el fin del Faro y Ramiro Cuña, aquí no había nada que hacer. Ellos trajeron sus familias y empezó a crecer el pueblo. Aquí ya no había trabajo. Había que comer porque nosotros, mi tata sembraba de todo. Antes que llevar y se tendría titis que yupe de todo, papaya y todo se pegaba. Frijoles, arroz, eso nos faltaba, montones. Yo fui uno de esos que tuve bueyes, perretas, batallábamos para pasar el río. Oye, que pasaba el agua por encima de los sacos. Yo iba a buscar a Mago. Y yo no sabía nada. Sí, sí, se ahogaron dos yuntas de bueyes allí. Pero ya gracias a mí no me pasó nada. Y ya después, en el 48 ya hicieron el puente de Mago. Que pasamos aquí allá al río Machuca, hicieron una estación al otro lado. Estación de su carril, sí. Testigo de los cambios que han pasado por casi un siglo en su querido labrador. Padre de cuatro hijos y viviendo en esta casa que también es patrimonio de la localidad debido a su antigüedad. Claro, la casa está más joven, pues cumple tan solo 80 años. Como era un lugar muy productivo, entonces el fin al barrio y mi ramera cuñé y dijeron que estaría a ponerle el nombre aquí a este lugar. San Isidro, el labrador. San Isidro era muy agricultor, ¿verdad? Y así lo pusieron ellos. Y ahí se siguió trabajando y produciendo, ¿verdad? En aquellos tiempos. El clima de esta zona, ¿cómo ha cambiado o se mantiene igual que siempre? Bueno, cambiado de días, de días. Se terminó aquella alegría cuando me usaban un cuchillo para que se... Y ese año que llegó otro día para volar el cuchillo. Ahora que se le viera con un cuchillo. Yo, qué barbaridad. Ahora nadie conoce la mata de madre, no conoce ni la mata de arroz, ni la mata de frijol. Todos saben que siempre tendrá una nueva historia que contar y compartir con quienes van para rimar.